La flecha balona es seguramente la carrera con el final más agónico del calendario ciclista internacional. De hecho, estuvo hace dos semanas en Bélgica, concretamente en Ui, reconociendo el muro de Ui donde termina mañana la carrera. Así que mediante el contenido que grabé, que fueron muchísimos vídeos, pues vamos a hacer la previa de esta flecha balona. Mediante, os digo, mi testigo de cómo es la subida, cómo de exigente es, vamos, ya os digo, a repasar la dureza de la prueba y también, por supuesto, a darle el nombre de los cinco grandes favoritos al llevarse la flecha balona 2022. Como sabéis, chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! ¿Sabéis lo que es la danza de los cisnes muertos? Así es como describen en Francia la manera agónica de escalar del pelotón en la flecha balona que termina, ya os digo, en lo alto del muro de Ui, que ahora vamos a poner imágenes de cómo es desde dentro esta subida. Pero, ya os digo, los belgas describen la manera de subir de los ciclistas el muro de Ui como el baile de los cisnes muertos porque van encima de la bicicleta tirando de chepazos, moviendo el cuello de un lado al otro, balanceando muchísimo la bicicleta en medio de la trepada al muro de Ui que es realmente exigente, encontramos de hasta el 23%. Pues bueno, esta es la manera de describir de los belgas, esta manera agónica de escalar el muro de Ui, la danza o el baile de los cisnes muertos. Antes de comenzar el vídeo de hoy, está súper previo con imágenes in situ desde el muro de Ui, pediros, chavales, que le dejéis un like al vídeo, que os suscribáis al canal. Estos días estoy trabajando, como ya sabéis, en Andalucía y estoy sacando tiempo de cuando puedo, de debajo de las piedras para colgar vídeos sobre las principales carreras del calendario internacional, de seguir haciendo un cubrimiento lo más completo posible. No es fácil, porque por eso vienen muchos vídeos tarde de la noche, porque es cuando tengo un momento, pero creo que es interesante colocar este vídeo sobre la flecha balona, ya que tengo imágenes que os pueden encantar de la subida. Vamos a empezar hablando de este muro de Ui, vamos a hablar un poquito del recorrido de la flecha balona que estuve reconociendo hace unas pocas semanas, ahora vamos a ir viendo imágenes y luego voy a lanzar mi lista de los cinco grandes candidatos a llevarse la carrera. La flecha balona es una competición, ya os digo, que no es un monumento, pero es una de las clásicas de un día con más prestigio. No era así antes de 1986, todo cambió con la incorporación del muro de Ui, que la flecha balona tiene muchos años de historia, pero el muro de Ui no siempre ha sido el final de la carrera belga. Antes era una prueba un poco descafeinada, porque terminaba a veces en la flecha balona, terminaba a veces en Lieja, terminaba a veces en otros finales bastante descafeinados, y cuando introdujeron en 1900, creo que fue 86, el muro de Ui, el primer vencedor que ganó allí fue Bernari, ¿no? Así que un buen estreno para esta subida mítica del ciclismo, a la gente le encantó. Y la hizo diferente, es decir, la Miran Sanremo tiene el Pocho, el Tour de Flandes tiene el Paterberg con Leo de Cuaremont, los tramos en subidas adoquinados, la Paris Roubaix tiene el adoquin en plano, son carreras importantes que las diferencian del resto porque tienen algo exclusivo que otras pruebas no tienen, pues el muro de Ui hizo que la flecha balona fuese una carrera diferente, que se identificase con este muro súper empinado que ahora vamos a reconocer que a la gente le encanta y que es un final siempre agónico. Viajemos ya al muro de Ui para la gente que quiera ir algún día a visitarlo, os recomiendo que vayáis porque, a diferencia quizás de otros lugares míticos del ciclismo que cuando vas ahí pierde un poco la magia, lo que está bien del muro de Ui es que, bueno, es un barrio bastante bueno en cuanto, económicamente hablando de la ciudad de Ui, por lo tanto, la parte principal del muro de Ui, los últimos, ya os digo, 900 metros aproximadamente, están cerrados al tráfico, solamente vecinos de la zona pues pueden acceder y hace que no haya demasiado tráfico a la hora de subir el muro de Ui, como que estáis viendo imágenes, ¿eh? No me encontré prácticamente a nadie subiendo el muro de Ui, no habían prácticamente coches algunos y se puede disfrutar muchísimo de la subida. Es como, Ui es un pueblo que está justo al lado de un río, es como un valle de Ui y entonces pues por eso hay calles tan empinadas como la que es la del muro de Ui porque son como calles que van del río hasta lo más arriba del valle que es donde se encuentra como la zona alta de la ciudad. Es un muro de 1,3 km al 9,3% de pendiente media, lo tengo que apuntar, no, sí, un 1,3 km al 9% de media que en la carrera se supera 3 veces, ¿eh? La cosa es que si vais ahí vais a ver que es una subida dura pero tampoco es tan tan exigente, es decir, es mítica pero lo que lo hace dura es sobre todo el ritmo que se impone, ¿eh? Se hacen 3 pasadas en el muro de Ui, cada una pues se va yendo a un ritmo más rápido y no recuerdo pues en una ocasión donde el pelotón no haya llegado en cabeza a la subida final del muro de Ui así que tiene el 99% de oportunidades el paquete de que el ciclista que gane la carrera pues sea un ciclista del pelotón, por lo tanto es una carrera siempre muy controlada donde es importante llevar un equipo completo. El muro de Ui, ya os digo, los primeros kilómetros son por dentro de la ciudad de Ui cuando queda un kilómetro para el final se gira a mano derecha y es cuando se entra en esta zona que os decía que está reservada para vecinos, se estrecha muchísimo la carretera y el punto crucial del muro de Ui es la chican, la S de la chican, que la llaman es el tramo donde la pendiente pues llega a alcanzar el 23%, es una auténtica burrada cuando lo subí me quedaba prácticamente clavado, es cierto que llevaba una bicicleta con un desarrollo que no era el mejor, un 39-28 y con el 39 pues se costaba trabajo, ¿eh? subir el muro de Ui y más grabando, pero es una doble chican que ahí es donde es el juez un poco de la subida siempre se dice que hasta la S, esta chican, tienes que estar con los mejores, no tienes que gastar y una vez pasas la chican, está al 23%, bueno, la pendiente suaveza un poquito pero la gente ya está muy castigada, quedan 400 metros para el final y es el momento para arrancar si arrancas antes de la chican, estás vendido y pocas veces, yo nunca he visto a un ciclista atacando antes de esta ese chican y que gane la carrera, porque si arrancas antes, ya os digo, estos 40 metros de chican tan empinados te rompen y los últimos metros se te hacen agónicos y por detrás te acaban alcanzando, ¿eh? aquí estamos viendo, ya os digo, imágenes del muro de Ui hasta el final, donde arriba hay un parque para niños también es interesante porque hay como un teleférico que te sube desde el río hasta arriba una curiosidad sobre este teleférico que te rieja hasta arriba del muro de Ui es que hubo un accidente de helicóptero, hace unos años, un helicóptero tocó con los cables del teleférico rompió el teleférico y los tres pasajeros que habían, pues murieron en el accidente aquí en Nenui en este final mítico de la flecha balona, ¿eh? después también comentaros que a lo largo de la subida, pues hay imágenes de los grandes ganadores cada 50 metros tienes fotografías de Alaphilippe, tienes fotografías de Rebellini que ha ganado tres veces y también tienes, por supuesto, fotografías de Alejandro Valverde que es el quinto gran favorito para mí a ganar esta carrera es cierto que ya tiene más de 40 años Valverde, que cada año le cuesta más y que en otra carrera quizás no lo pondría como favorito al ciclista murciano pero esta es su carrera, creo que cinco veces, o diría que ha ganado cuatro veces es el ciclista que ha conquistado la flecha balona en más ocasiones incluso por delante de Merckx que la ha logrado vencer en tres ocasiones cuatro victorias a Valverde en el muro de Uy, se conoce perfectamente esta subida el mejor que nadie sabe cómo medir los tiempos de esta trepada y como os digo, Valverde siempre que gana cuando arranca después de esta S chica en que os comentaba del 23 o 24%, siempre lo hace más tarde midiendo la distancia y ganando lo más arriba de esta subida el cuarto favorito bajo mi punto de vista es Daniel Felipe Martínez ganador de la Itzulia, un corredor que estamos descubriendo que es un gran escalador en puertos largos pero también es bueno en subidas cortas y explosivas, lo demostró en la Itzulia donde ganó en un final parecido, ganó una etapa, ganó la general por supuesto pero también ganó la etapa por delante de un ala de Felipe en un muro empinado que había corto, tipo muro de Uy, así que con la moral que tiene con la preparación física en la que se encuentra y con el equipazo que tiene a su alrededor ojo con Daniel Felipe Martínez porque veremos cómo se combina y cómo corre coordinado con otro crack como es Thomas Pitcock yo creo que en el momento de la temporada que nos encontramos Dani quizás tiene un puntito más que Thomas Pitcock pero la alianza británico-colombiana puede ser impresionante y dado el estado anímico de Ineos que vienen de arrasar en la Itzulia que ahora han ganado la Paris-Roubaix, pues puede haber un ambiente interesante dentro de Ineos-Grenadiers el tercer gran favorito a ganar la flecha-balona bajo mi punto de vista es Remco Ebenepul que este año os comentaba que estaba preparándose a conciencia para muchas carreras para ver si era un clasicómano, si era un vueltómano y se ve que, bueno, parece ser que lo que se le da mejor son las clásicas de un día perfil flecha-balona con puertos cortos muros de no mucha distancia empinados, cortos, constantes y la flecha-balona, os digo, que transcurre en las montañas de las Ardenas es un constante sube y baja muros de dos kilómetros, bajas, subes, bajas y os digo, el muro de hoy se supera hasta en tres ocasiones y a pesar de que sea corto, como es tan empinado y se sube un ritmo tan intenso pues cada una de las vueltas va castigando, castigando, castigando y al final un corredor fuerte como Remco pues lo puede hacer muy bien el segundo gran favorito bajo mi punto de vista es Julian Alaphilippe, que debe ser, bajo mi impresión el favorito dentro del equipo Quick-Step vamos a ver cómo funciona la alianza Remco-Alaphilippe la vimos un poquito ya trabajada en la Itzulia donde Remco le preparaba las legadas a Julian Alaphilippe yo creo que esta puede ser la táctica del Quick-Step que Remco sea como el gregario de lujo de Alaphilippe que ponga un ritmo altísimo para que después remache y Alaphilippe gane la carrera en el muro de hoy un muro que se conoce muy bien recordad que Alaphilippe ha ganado las dos últimas elecciones de la carrera belga así que podría hacer hack-trick esta temporada 2022 veremos si el Quick-Step trata de jugar la baza de Remco desde más lejos y Alaphilippe que sea el plana en el final o si es todo por el todo en favor del campeón del mundo Julian Alaphilippe, tengo muchas ganas de ver esto porque Alaphilippe parece que poco a poco está entrando en una buena condición física y el gran favorito para ganar esta carrera a pesar de que nunca haya alzado los brazos en el muro de hoy es Tadej Pogacar el ciclista del momento algunos dicen que es el nuevo Eddie Merckx lo dice el propio Merckx que nunca se ha atrevido a decir que algún ciclista que brillaba era su sucesor en el caso de Pogacar lo ha dicho por activa y por pasiva que él cree que puede ser su sucesor Tadej Pogacar segundo en una carrera como Estudio de Flandes que para nada se ha moldado sus características pues un muro como la subida a Aoui que Pogacar es un escalador bueno en puertos largos pero también en subidas explosivas es un auténtico especialista pues bajo mi punto de vista con el estado de forma que tiene con la confianza y con el momento de su carrera deportiva en el que se encuentra es el favorito si me atrevo a decir que Pogacar es el favorito a ganar la carrera y además fijaos con el equipo que lleva a su alrededor con corredores para trabajar como su lee el propio Marc Hirsch ojo que Marc Hirsch va a ser gregario de Pogacar en esta carrera y es un ciclista que ya ha ganado la flecha balona y bueno lleva también corredores potentes en su escuadra como Ulissi que puede ser también el plan B de UAE veremos si las tácticas son controlar la carrera y llevarla lo más fuerte y rápida posible hasta pie de muro de Uy que luego Pogacar trate de ganar en una subida espectacular al muro de Uy o si tratan de aprovechar la potencia que tienen de la escuadra para lanzar múltiples ataques desde lejos y volver la carrera loca y ganar con algún plan B como puede ser no sé pues el caso de Sule el caso de Hirsch e incluso el caso de Diego Ulissi vamos a ver lo que sabemos es que como os he dicho estuve hace unas semanas en Bélgica y me encantó esta subida al muro de Uy y que mañana los corredores suban esta trepada tan icónica del mundo del ciclismo pues es uno de los días que te levantas y dices va hoy se va a jugar la flecha balona tengo ganas de ver este último kilómetro de carrera que es no apto para para cardíacos mañana cuando tengo un momento de ver la carrera creo que la tendré que ver en diferido porque estoy trabajando aquí en Andalucía durante todo el día y cuando tengo un momento que creo que lo tendré pues vamos a hacer un vídeo sobre lo que haya sucedido en la flecha balona 2022 chao ragazzi 55 segundos es countdown he has lost the daughter of Ron by his 8 seconds can you believe that?